Recuperamos la comunicación con Cristian Disfrutando de esta actividad Y justamente clasificados a la final Justamente de los Juegos Valerenses 2021 Sí, sí, tal cual Para nosotros la expectativa era muy amplia Cuando salió la propuesta Y bueno, imaginate cómo están los chicos ahora Que tienen la posibilidad de disputar las finales en la feliz La verdad que muy contentos Y bueno, más que contentos también de poder representar al distrito De la manera que lo hicimos Y haciendo lo que más les gusta a los chicos Bueno, hay que remarcar en esto que está diciendo Cristian Que quizás todavía faltan algunas cuestiones que determinar En relación a la organización de los Juegos Valerenses Y si finalmente la final se va a realizar en Mar del Plata ¿Eso no está totalmente confirmado? Es la última información que tenemos, Cristian Exactamente, sí, sí Nosotros tenemos lo mismo Todo va a depender de la situación sanitaria Que es de público conocimiento Pero bueno, más que feliz igualmente De poder haber representado al distrito en lo regional Y bueno, si se da lo otro, muchísimo mejor, ¿no es cierto? Cristian, ¿considerás que lo que hicieron ustedes hace algunos años También clasificando a la final provincial El viaje a Mar del Plata Con todo lo que eso significa Le dio un incentivo importante también a los otros chicos A las otras categorías que estaban ahí en Ricardo Rojas Para apostar al fútbol playa Y a este viaje que para ellos también es muy importante Sí, sí, sin lugar a duda Sin lugar a duda que le dio una cuota de pimienta Para que los chicos se sigan incentivando Y de hecho te vuelvo a mencionar Presentamos dos categorías Y si hubiese habido la posibilidad de jugar Que tampoco se dio por la situación sanitaria De haber jugado el distrital como años anteriores Creo que hubiésemos presentado hasta un equipo A y un equipo B De distintas categorías Para que también se puedan sumar a la disciplina ¿Cómo es el trabajo? Porque los chicos se acostumbran, digamos A jugar sobre tierra, sobre pasto Y es totalmente distinto a pasar a jugar al playa ¿Cómo es el trabajo? Como ustedes, como profes De hacer ese cambio, ¿no? De entrenamiento, si se quiere Para una superficie totalmente distinta Porque vos me podés decir Sí, pero juegan en la playa Sí, pero mayormente se juega sobre Digamos, la arena mojada Donde está un poquito más suave No, acá es la tierra totalmente sólida Alta En donde muchas veces la pelota Tiene que ser levantada por los chicos Exacto, sí, sí Una disciplina que Si bien lo que hablábamos recién Que le pone un condimento extra El incentivo También la propuesta, ¿no es cierto? La propuesta en lo deportivo Que es algo totalmente distinto Y donde nosotros no tenemos ambientado En los lugares que hemos practicado Hemos practicado en una plaza vecinal que tenemos Que tiene un playoncito Que la pelota rueda como si jugaría en futsal O sea, algo totalmente distinto Y cuando practicamos en el club Claro, totalmente Tenemos pasto Y la pelota no es lo mismo Que en la arena, ¿no es cierto? Entonces eso también Le suma Un condimento extra No sé, intentamos jugar con Con las pelotas por ahí un poco más desinfladas Como para que la pelota muera un poco más Y bueno, tratar de adaptarnos Al ambiente que tenemos, ¿no? O sea, así que Básicamente eso ¿Y el periodo, Cristian, de selección de los jugadores ¿Cómo fue? ¿Los tenías visto ya del club? ¿Cómo fue seleccionar a cada chico Para representar a Varela? Sí, a ver Si bien la cantidad de chicos Son aún más De hecho Las categorías son por ahí un poco más Más culpidas de jugadores O sea, tenemos más o menos 14 y 15 jugadores por categoría Y en el sub-14 y sub-16 Entran 4 categorías Entrarían 5 con 2009 Sí, intentamos Llevar En competencia A los chicos que Primero a los chicos que se entusiasmen Y les guste Porque hay muchos que por ahí Se les ha ofrecido jugar Y no lo ha incentivado Porque es algo totalmente distinto Pero bueno La realidad es que ya Los chicos los tenemos vistos Los conocemos Sabemos Lo que pueden dar Y bueno También hay un montón de otras cosas Por ahí hay chicos Que suman mucho Desde lo anímico Desde el compañerismo Desde el lugar Que le toca estar Así que En ese punto La tarea no es muy compleja Ya que Ya que bueno Nada Venimos trabajando Con los chicos de hace años Y tenemos conocimiento De cómo se manejan Y cómo nos podemos manejar Nosotros también Cristian Te hacemos la última Te agradecemos estos minutos Con Tribuna Varelense Con la Radio Municipal Y te deseamos Todos los éxitos En lo que viene Y en relación a esto La consulta es Hace algunos años También clasificaron A la final No pudieron llegar Finalmente A la última instancia En Mar del Plata Me imagino Que el objetivo Este año Es pelear Hasta lo máximo Que se pueda El objetivo El objetivo Es pelear Hasta donde podamos El primer año Que viajamos No nos habíamos Preparado tanto De hecho Nos sorprendió Haber Haber ganado El regional También Y También fue todo Como muy sobre la hora Ahora Este año Por ahí Tenemos un objetivo Un poco más marcado El primero Era pasar Las diferentes etapas Bueno Una la hemos logrado Y bueno Si se da Lo de disputar Las finales En otro lugar O donde sea El objetivo Es llegar Hasta donde podamos Dando lo máximo Claramente Cristian A broso Es gigante Todos los éxitos Y gracias por estos minutos Muchas gracias a ustedes Por el lugar Y bueno Nada La verdad que Feliz De lo que te dije Antes de poder Representar al distrito